Me gusta la calabaza, la calabaza con puerco, la calabaza con puerco Ya me dispongo que buena es la calabaza Yo siempre una calabaza en el pico de una loma Yo siempre una calabaza en el pico de una loma La soltera que la toma, óyelo bien, enseguidita se casan La soltera que la toma, óyelo bien, enseguidita se casan Me gusta mucho tomar sal, aunque es un poco pepilla Pero lo que más me gusta, óyelo bien, son sus lindas pantorrillas La calabaza embarazan, que en la barriga da pena La calabaza embarazan, que en la barriga da pena Después que te la comiste, óyelo bien, que calabaza más buena La calabaza, que buena es La calabaza, que rica está La calabaza, con ya me guincombo La calabaza, y un traguito de ron La calabaza, con salchichón La calabaza, que buena es La calabaza, que la calabaza, que la calabaza, que la calabaza La calabaza, que 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 la calabaza, Reconvena tú no va a recomer, si tú no recomes, recomo yo Reconvena tú no va a rebailar, si tú no rebaila, rebailo yo Recondena tú no vas a recomer Si tú no recomes, recomo yo Recondena tú no vas a rebainar Si tú no rebailas, rebailo yo La calabaza Qué buena es La calabaza Qué rica está La calabaza Coña me quito con La calabaza Y un traguito de ron La calabaza Con salchichón La calabaza Qué buena es La calabaza 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 Gracias por ver el video.